Ningún estadounidense ha de ser forzado a elegir entre los dictámenes del gobierno federal y sus bases religiosas. Al hacer campaña yo en todo el país, los líderes religiosos me explicaron que no podían hablar y decir qué pensaban debido a una regla de 1954 llamado como la enmienda Johnson. Hablé mucho al respecto. Bajo esta ley, si un pastor, sacerdote o imam habla sobre asuntos de importancia política o pública, son amenazados con pérdida de su extinción fiscal. Un castigo devastador económico, muy pero muy injusto. Pero ya no ha de ocurrir eso. Prometí tomar acción, si ganaba. Si no ganaba, no le di promesa alguna, con seguridad. Si no hubiera ganado, creo que yo no estuviera acá, estuviera afuera, ¿verdad? Disfrutando mi vida, yo creo. Pero no estaría ayudándolo a ustedes con la enmienda Johnson. Y para lograr esto, esta amenaza financiera, económica, en contra de la comunidad religiosa ha terminado. En Estados Unidos, nosotros no tememos a que las personas hablen libremente desde el púlpito. Nos gusta. Los Estados Unidos tienen una tradición enriquecida de cambio social, comenzando en los púlpitos religiosos nuestros. Quizás el mejor ejemplo es el rol histórico de la Iglesia afroamericana como agente de progreso social, llevando a nuestra nación a mejor justicia y igualdad. Nunca podemos nosotros interrumpir la tradición noble de cambio de la Iglesia y progreso desde el púlpito.